Yo soy Pepe por amor, hasta me puse condón, yo soy Pepe por amor, hasta me puse condón. Y cuando ella lo requiere, soy capaz de galopar, desde el dolor de mi madre, hasta el goce de Satán. Por eso usted me verá, disfrazado de gaviotas, escondiendo las pelotas, para poder navegar. Puedo estar contento de haberla conocido, algo de ella he recibido, algo le he dado, mas hoy quisiera hablar del lado oscuro. Cuando las diferencias son radicales, eso quiere decir que somos diferentes de la paz. Cuando ella le hablaba así a otra mujer, yo temblaba, o las quería matar, o las amaba. Y las dos cosas eran terribles para mi. ¿Qué quiere decir que nuestras diferencias formales son en realidad diferencias estructurales? Querida, no es que no me guste el tono del color de tu vestido, es que yo no me pondría una cosa así. Tú no te pondrías una cosa así, pero bien que te lo apoyaste a Pepe, ¿no? ¿Eso? ¿Qué tiene que ver? No, no, no tiene que ver nada. Pero digo yo que ahí se muestra tu confusión, ¿no? Porque vestidos baratos no, pero hombres baratos sí. Yo no dije que tu vestido era barato, dije que era de muy mal gusto. Yo tengo mal gusto, yo tengo mal gusto. Pero bien que te lo apoyaste a Pepe. ¿Pero eso qué tiene que ver con tus vestidos? No, no, si no tiene que ver nada. Solo que Pepe es mi marido. Parezco muy moderna, ¿no? No. ¿Tú moderna? No. Pepe, hijo de puta. Parece que está celosa. Pero si la mujer de Pepe soy yo. Tú tendrás los papeles en regla, pero yo lo amo. Y mi amor por él, no hay papel que me lo pueda quitar. Aunque tú lo mates, yo lo voy a seguir amando. Para mí y para todas mis amigas, Pepe será tu marido, pero es mi hombre. ¿Y tú no le dijiste nada? Nada. No sé, pero no le dije nada. Pensé que me había pasado ahora mismo con otro hombre y su mujer. Ah, ya lo sé. No le dije nada. La dejé soñando y me fui a dormir con Pepe. Y a él, ¿tampoco le dijiste nada? Decirle a Pepe, nada. Pero anoche, haciendo el amor, sentí que ella estaba con nosotros. Y yo goce más. Pero no dije nada. Y a Pepe, tampoco. No. No, 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 no. Te estuve buscando todo el día, todo el día, y no pude encontrarte. Estuvimos todo el día juntos. Ya sé, pero no pude encontrarte. Primero dejé fluir mis pensamientos. Llegué a buscarte dentro de mí. Abrí mi vagina de par en par. Abrí mi boca, mi corazón, y no pude encontrarte. Cuando seguí una flecha con tu nombre, encontré cenizas, tonos grises, soledades. Traté de recordarte, y te soñaba muerto. Encorvado, vencido, como paralítico. ¿Cómo es posible seguir amando algo? Eso que ya no puede otra cosa que caer. Me acordé de mi madre vieja y enferma. Y también de los cementerios de Europa. Y en los de gente pudriéndose hasta desaparecer. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Para que haya mundo. Renunciar a la ganada de nuestro mundo. ¿Y quién te dijo que yo quiero que haya mundo? Mundo A. Entonces, yo pensaba que si nos separábamos un poquito, podías llegar al mundo y conseguirlo. Además, el mundo existe hace tiempo. Yo aquí me quedo. Yo formo parte de tu mundo. Y también de ti. También es cierto. Y salir a la calle, un rato, no estaría mal. ¿Pero trabajar? Daría bien. ¿Para qué? Si tu dinero sobra para mantener a diez mujeres como yo. ¿Para qué? Si quieres, podemos separarnos. Separar. Esto para mí. Esto para mí. Esto para ti. Yo me quedo con el coche nuevo y la casa. Donde con tanta pasión hicimos el amor. El resto de las propiedades se las puedes quedar. Yo me quedo con los recuerdos. Que no quiero separarme. Que no quiero separarme. Cuando venga a visitar a los niños, haz el favor de saludarme cálidamente. Como si alguna vez me hubieras amado a tu padre. Yo a cambio no les diré nunca. Que eres barica. Barica. Débil para el trabajo, para el amor. Que no quiero separarme. Pero si tenés tantas ganas de separarte a los chicos, a tus chicos, de los encierros en un orfanato, y a tu mamá, ese lindo condensado que tenés en el árbol. Dice, boluda, que lo hago. Que lo hago. La rifo. ¿Sí? Cualquier domingo. Ahí es la reunión que tenemos con los... Con los miembros voluntarios, que te la rifo, boluda. Ah, y después me gustaría agradecerte el asunto de las casas. No sé qué se sugeren. Si las casas son todas mías, ¿qué me vas a dejar? Si me dejas, te dejo el resto de las propiedades. El resto de las propiedades y se son todas mías. No, no, no. Los recuerdo, te los dejo todo. Te los regalo. Toño. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué te regalo todo lo recuerdo? El pasado no existe. Mira, el pasado no existe. Escuché, te lo hiciste. A veces, cuando te veo correr detrás de mí, siendo yo tan joven y tan superficial. Pienso que alguien con intención me engañó. Que tú no eres ni tan sable ni tan inteligente. Que no tienes ni por el solo tanto dinero. Hermoso más o menos, y con 63 años, un poco viejo. Si no me buscarías, si no corrieras desde mí, sí, serías hermosísimo, bello, adinerado. Embrazo de otra mujer me vuelvo bello. Por tu inteligencia, no se notarían tus años. Y peor que se notarían... Pero tú insistes en que yo goce. Que tenga algún deseo. Que tenga algún deseo. Tu voracidad, tu bula no tienen límites. No te alcanza con tu goce, eres egoísta. Quieres también para ti y goce. Qué barbaridad. Y su pensamiento era casi perfecto. Por eso yo no terminaba de creer en su pensamiento. Ni tampoco le creía cuando ella lloraba o se enamoraba del otoño. Pero esta vez... esta vez... había dicho una verdad. ¿Por qué yo no me conformaba con mi goce? A ver... ¿Por qué? ¿Por qué no la violaba? ¿Por qué, mi amor, la pretendía amándome? A ver... ¿Por qué? ¿Por qué no la violaba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta noche me gustaría reconocer que hubo épocas que estuve distraída y días de escandaloso silencio y noches queriéndome morir para no enfrentarme al día siguiente. Y hubo épocas que estuve enamorada y loca y te amaba. Te amaba tanto que con rencor te amaba. Pero he de reconocer, y hoy lo hago, que tú siempre me amabas con la misma intensidad. Tanto que llegué a preguntarme qué será el amor para este hombre. Y un día que te vi sumido en una tristeza, aparentemente sin salida, me dijiste... ¡Uy, qué barbaridad! ¡Uy, qué barbaridad! Me dijiste algo que me hizo darme cuenta que ese día había suspendido tu amor para que yo escribiera mi primer poema. Fue el día que yo escribí mi por mamá morir. Estoy siempre haciéndote el distraído. No aceptas hacer cosas para mí, pero yo me doy cuenta. Me observas todo el tiempo. Gozas con todas mis caídas, con todos mis triunfos, gozas. Hasta te imaginé gozando con mis amores. Y por ese motivo dejé de tener amores. No podía soportar que gozaras todo el tiempo. Todo el tiempo gozabas, aunque no hicieses nada. Pero... ¿Y qué, te da la envidia? Tú me amabas siempre con la misma intensidad. Un día, recuerdo, te atrapé, te atrapé en una clase. Y llegué a preguntarte con mucha, mucha precisión. ¿Cómo lo consigues? ¿Puedes preguntarme con alguna precisión? Sí. ¿Cómo haces para amarme siempre con la misma intensidad? Eso. Pues sí. Bueno, aparentemente cuando te elegí a ti, algo sabía. ¿No? Era bajita, agadita como mamá. No, entonces, a veces tengo un hijo. Pero la intensidad del amor no la regula el hombre. ¿Y quién? ¿Qué es la regula? El mar. La tierra. El reflejo del cobro. La historia del amor, la historia del amor, que se va grabando en las rocas, ¿no? Y el mar, ¿viste el mar? El mar, ¿viste el mar? Y te lo da. Y el mar. Arrancando de las rocas el amor, y si tú estás ahí como el descuido del cobro. Y así en el mar, amor te toca. Vámonos al mar, vámonos al mar, mi amor. Hundámonos en el mar para siempre. El mar. Ese día, fui oceánica y ardiente. Coloquial. Sí, y no necesitaste ni moverte ni hablar, ¿sabes? No necesitaste ni moverte ni hablar para ser hielo, fuego y dolor, todo para mí. Y en ese remolino de amor, no sé qué maldición atravesó mi cuerpo. ¿Me amas? ¿Aún me amas? Nunca te amé. A tu lado. Siempre, pero yo diría. No, 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 no. Por cierto, en el poema de ayer te pasaste. ¿Viste cómo gozaba esa putita con tu voz? En lugar de escucharte, se la pasó todo el poema distraída acariciándose. Cuando tan bien le haría escuchar tus palabras. A lo mejor me escuchaba, y al mismo tiempo se acariciaba. ah, claro como si eso fuera una cosa fácil o es que le atribuyes poderes que no tiene por ser ella una de tus creaciones es verdad que siempre me pareciste un poco más grande de lo que debes y que yo suelo atribuir un escalón más grande, más alto superior a todo el mundo pero si me quieres escuchar yo a ella antes de hoy no la conocía claro, algo de razón tienes ¿quién puede conocer a quien se muestra para no ser vista? ¿a quien compra pan cuando lo que tiene es ser? a ver, ¿quién puede conocer a quien siendo la inventora del amor el siglo XX la condenó por no saber amar? eh, no es para tanto no a veces te muestras para que no vean a mí no eres exageradamente buena cuando compras el pan porque solo tiene ser claro, sí, bueno pero como del agua me ocupo yo por otro lado no se ve claramente como es que el siglo XX la condenó no sé cómo decirlo pero a mí me parece que el siglo XX es una pelota te prometió independencia te prometió independencia te prometió amor en libertad te prometió un dinero con tu nombre un dinero con tu nombre después te digo bueno señorita si usted estudia bien ¿no? y hace todos los deberes correctamente como nos gusta a nosotros los baloncitos la vamos a dejar compartir el poder ¿eres realmente una mujer? ¿sí? bueno tiene que saber si eres una mujer el siglo XX te mintió te mintió te mintió yo soy Pepe y por amor hasta me puse con flor yo soy Pepe y por amor hasta me puse con flor y cuando ella lo requiere soy capaz de galopar desde el dolor de mi madre hasta el goce de Satán por eso usted se verá disfrazado de gaviotas escondiendo las pelotas para poder navegar yo soy Pepe y por amor hasta me puse con flor yo soy Pepe y por amor hasta me puse con flor hasta me puse con flor y si ella pide más me disfrazó de avestruz y la hago correr cien veces alrededor del sillón y otras cien me corro yo yo soy Pepe y por amor hasta me puse con flor yo soy Pepe y por amor hasta me puse con flor es imposible lo sé pero el cine nos permite aunque no lo pueda yo llegar al límite mismo donde unesía levantarse tropieza y cae al abismo y cayendo se divierte viendo subir la montaña yo soy Pepe y por amor hasta me puse con flor yo soy Pepe y por amor hasta me puse con flor yo soy Pepe y por amor hasta me puse con flor yo soy Pepe y por amor hasta me puse con flor yo soy Pepe y por amor hasta me puse con flor